¡Hey, Lali Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a la episodio número 52 con el Nothing and Forest del Bosque de la Premier League, el Nothing and Forest Wembley Stadium. Volvemos y ya saben que nos vamos a enfrentar a Manchester City, a los Citizens. Carlos Reynoso Jr. vuelve a medirse con el equipo casi casi con el que más se ha medido en toda la temporada, en toda la serie. Y también Carlos Reynoso, padre, se medió muchas veces con el Manchester City, inclusive con el Inter. Y Lali Studios, yo sé que están pensando, Carlos, ¿estás subiendo Nothing and Forest en jueves? ¡Qué demonios, viejo! Pero no se preocupen, Lali Studios, es que tengo un pequeño problemín que se me olvidó que tenía que grabar el Pro Evolution Soccer. No lo grabé, tenía este grabado y digo, bueno, le subo este video. Y el viernes es el último episodio con el Nothing and Forest y terminamos la temporada número 3. Digo, o sea, terminó la temporada número 3, aún faltaría mínimo otra temporada, tal vez 5 temporadas y ya saldrá el FIFA 16. Y por lo pronto tenemos que enfrentar esta semifinal contra el Manchester City. Muy, muy complicado rival, pero vamos a intentarlo desde el minuto 2 porque tenemos un tiro libre para Luis Holtby. Luis Holtby remata y ven nomás, qué golazo de Luis Holtby. Qué forma de empezar un gameplay, qué forma de empezar un partido en la Catedral del Fútbol en Wembley contra el Manchester City. Y vemos el golazo, la obra maestra que nos regala Luis Holtby. Es simplemente exquisito el golpeo de balón que tiene el alemán, la mandó a guardar ahí al ángulo donde había arañas, donde la doña cuelga su ropa. Como dice Mario Alberto, el matador Kempes. Simplemente es sensacional lo que nos regaló Luis Holtby para comenzar el partido. Pero el Manchester City no se va a quedar brazos cruzados. Y este es Fernandinho que se la da a Diego Costa. Diego Costa con un huecote y Ben Foster ni siquiera se aventó para la fotografía. Se ha decidido quedarse parado y Diego Costa empata el partido de inmediato. Hay guerra en la Catedral del Fútbol en Wembley. La cancha donde Carlos Reynoso Jr. dirige a la selección inglesa. Pero vemos que tenemos otro tiro libre. Y leales ustedes, Luis Holtby y Scott Sinclair discuten porque ellos son los cobradores. Y ahora dicen, bueno, ahora va Scott Sinclair. Ahora es de más lejos. Ahora es para Scott Sinclair. ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Gol! ¡Scott Sinclair! ¡Qué demonios viejo! ¡Qué golazo nos regaló Scott Sinclair! Ni siquiera él se la cree. Dice, ¿qué? Yo metí eso. Espectacular el golazo Scott Sinclair. Dos goles de tiros libre en un partido. Y vamos a ver la reiteración. Pero les tengo que mostrarle a los estudios. Porque yo sé que muchos de ustedes van a decir, de seguro le movió a los sliders. De seguro está en super bebé dificultad. Bebé con, no sé, sin brazos, ¿no? Algo así. Pero vemos, aquí están los sliders. Vemos que los tengo en los predeterminados. Yo no muevo absolutamente nada. Jugamos en nivel leyenda. Solo que sí tengo que admitir que en este FIFA yo personalmente siento que es más sencillo anotar goles de tiros libre. Y aquí vemos que Scott Sinclair nos regala una hermosa postal. Minuto 28. Y el Nottingham Forest está hambriento. Aquí el error defensivo. Bernat toma al balón. Se lo da a Dan Ings que recorta su movimiento característico. La definición exquisita. Con un poco de suerte. No sonríe la diosa fortuna. Gol de Dan Ings. El lobo regresa. Y aúlla en Wembley. Lo celebra con Juan Bernat que recuperó ese balón y le puso una asistencia de maravilla. Juan Bernat que en la realidad está jugando fantástico. Ese jugador increíble. Lo que nos regala Juan Bernat en el Bayern Múnich. Y ahora le pone una asistencia maravillosa. Maravillosa Dan Ings para poner el marcador 3 a 1. Nos vamos al segundo tiempo. Dan Ings con el balón. Dan Ings entra. Y ese balón lo vi dentro. La ilusión óptica me hizo pensar que era asistencia de Dan Ings. Pero ahora nos vamos al tiro de esquina. Quien remata Scott Sinclair sobre todos. Y vemos que Joe Hart se avienta para la fotografía. El partido es dominado por el bosque de la Premier League. Balón para Britt. El caso ahora son balongas. Solo contra... Britt. Viejo. Bueno, lo importante es que ganamos el partido 3 a 1. Le ganamos al Manchester City en un resultado impresionante. Que deja maravillados a la afición del Nottingham Forest. Pero de inmediato volvemos a cambiar el chip. Y volvemos al chip de la Premier League. Porque, leales y estuqueros, como ustedes saben, la Premier League es para mí la liga más hermosa del mundo. Y siempre nos va a regalar competencia. Y lo van a ver en el episodio de mañana. Porque va a haber un cierre de temporada. Va a haber simplemente espectacular. No lo puedo creer, lo del cierre de temporada que nos espera. Leales y U2. Por lo pronto nos enfrentamos al Everton. El ex equipo de Carlos Don Carlino Reynoso. El padre de Carlos Reynoso Jr. Con el Everton. Pues no, nunca ganó la Premier League. Pero de ahí dio el brinco al Inter de Milán. Le llevamos 4 puntos al Chelsea. Así que tenemos que seguir ganando. Tenemos que seguir sumando a cómo dé lugar. Vamos a ver cómo nos va ahora contra el Everton. Nos sacamos al cuadro de lujo. Pero vemos que le damos la oportunidad a James Wilson en el puesto titular junto a Dennings. Porque el trabajo de Fabian Delft me ha parecido muy, muy pobre. Muy mediocre en esta segunda mitad de la temporada. Y en general no ha sido un jugador que yo hubiera esperado que debió haber sido. No como lo ha sido Víctor Guanyama. Que Víctor Guanyama sí ha jugado muy bien. También vemos la alineación del Everton. Vemos que la sorpresa que tienen a Kirchner ya la habíamos visto en la banca en temporadas anteriores. Pero ahora va como titular. Tenemos a Kevin Miralas. James McCarthy jugadorazo muy, muy, muy bueno. Y también vemos que tienen ahí un boatén. No, no es Jerome ni Prince. A lo mejor es el primo medio hermano. Nos vamos a la primera. Juega Nathan Redmond con Víctor Guanyama. De lo que les hablaba. Y Tim Howard se avienta un lance espectacular. El remate de Víctor Guanyama. Que demuestra que no solo... Bueno, ese balón iba afuera. Pero lo intentó. Que es lo importante. Estamos felicito a Tim Howard. Pues nos vamos a ese tiro de esquina que lo consiguió. Y el remate es de nada más y nada menos que de Johnny Evans. Johnny Evans surca por los cielos. Se levanta y toma ese balón de lleno con la cabeza. Espectacular el remate de Johnny Evans. Pasa en dos defensas. Y Tim Howard su primer gol de la temporada. Muy bien, muy contento por ver a Johnny Evans anotar. Contragolpe conducido por Vermalen. Sí, por Vermalen. James Wilson controla el balón. Queda ser Wilson. Digamos que le intentaba asistir. Vemos que James Wilson queda un poco tocado. Pero vemos la jugada que está haciendo Dan Ings. Que Dan Ings se comió a Lionel Messi. ¡No! Dan Ings se comió a Cristiano Ronaldo. A Lionel Messi. A Eden Hazard. A Frank Ribery. A Lewandowski. A Funes Mori. Que jugadorazo Dan Ings. Espectacular. El gol que nos regala aquí. Y el recorte que hace la barrida levita. Y vemos donde la manda a guardar. Donde Tim Howard solo se avienta para la fotografía. Veinte goles en la temporada para Dan Ings. Es el máximo goleador de Inglaterra. Pero va a responder Leverton con este remate. Este contra remate de Kirchner. El Ajax. El jugador del Ajax. En la realidad anota el gol del 2 a 1. La alegría de todos. Johnny Evans. Había notado el primer gol. Y ahora Dan Ings el segundo. Y ahora Kirchner pone el 2 a 1. Y le da la esperanza a los Toffees de la Premier League. Su quinto gol de la temporada para Ricardo Kirchner. Pero tenemos tiro de esquina. Lo manda a cobrar Luis Holtby. El remate es de James Wilson. Y la atajada de Tim Howard. Es simplemente espectacular. El arquero estadounidense. Se avienta una hermosa postal futbolística. El remate era de James Wilson. Y vemos a Tim Howard. También ya estaba ahí Leighton Baines esperando. Y esto es lo que mejor sabe hacer el Nottingham Forest. Cuando el equipo contrario se lanza al ataque. Se abren los espacios. Y jugadores como Derlis González con el balón. Son un peligro. Y vemos que Derlis González a punta de velocidad. Este centro espectacular. No puede rematar. Pero sí contra rematar Luis Holtby. Dos partidos. Dos goles para Luis Holtby. Ha sido un muy buen fichaje Luis Holtby. Y el marcador está 3 a 1. Le ganamos 3 a 1 al Manchester City. Ahora 3 a 1 al Everton. El centro fue espectacular. Derlis González. Dan Ings no pudo rematar. Y por ahí sabrá Dios que le pasó con su cuerpo. Se empezó a contorsionar. Sexto gol en la temporada para Luis Holtby. Y nos vamos a ir con la victoria importantísima del Kuwait City Ground. En la realidad se llama simplemente City Ground. Pero ya saben que en la primera temporada tomamos el apoyo financiero. Como si en la realidad se hablaba muchísimo de eso. Que lo iban a comprar y que iban a tener muchísimo dinero. Al final de cuentas creo que no sucedió la cantidad de la que se hablaba. Creo que sí lo compraron. Pero no por la cantidad que se hablaba. Que era simplemente inmensa. Y Leal y Estudio sacamos un resultado como decía importantísimo. No podemos dejar de sumar. No podemos dejar de ganar. Porque tenemos al Chelsea mordiéndonos los talones. Y hablando de equipos que están mordiendo talones. El Crystal Palace que se quiere meter a puestos europeos en nuestra temporada. Nos viene a visitar al Kuwait City Ground. Y aquí es lo que les decía. Está en quinto empatado con el Liverpool. Pero tiene mayor diferencia de goles. Por ahí también viene el Aston Villa y el Sunderland. Ojo con el Sunderland. Que en la realidad parece ser que es el tercer equipo que va a descender. Ahora sacamos un cuadro alternativón. Metemos ahí a Danny Ease, a Johnny Evans para darles un poco de minutos. Para seguirlos fogueando. Porque si vienen partidos importantísimos. Que les voy adelantando dos partidos. Que en realidad después de este partido restaban cinco partidos en la temporada. Con la final de la FA Cup. Jugué dos de ellos y los grabé. Pero al momento de dejar de pausar la grabación. Se trabó mi software del Game Capture del Gato. No entiendo por qué. Pero esos partidos se perdieron. Les voy a mostrar los resultados después. Pero mientras Kieran Tripper prueba de fuera el área. Ensaya. Y por poco sorprende a Price. El arquero glitchado. Y ahora le toca a James Wilson. Que hace pisaditas. Se la da a Ryan. El oro. Gold. Goro. Dinero. Gold. Golazo. Centro de Ryan. Y el balón va para Dan Ings. La jugada espectacular que le hizo James Wilson. Ryan. Gold. El niño oro. Y el centro de Gold. Para Dan Ings. O es simplemente de oro. Sí. Oro. Gold. El remate de Dan Ings. Lo mandó a guardar al ángulo. 21 goles en la temporada para el Lobo. Que sigue aullando. Y vemos aquí. El Nottingham Forest toca fuera el área. Y el recorte de James Wilson. Que nos regalaba. Era simplemente sensacional. Y digo. Bueno. Se lo deberíamos dar a Dan Ings. Para que siga sumando. Pero prácticamente ya es campeón. Quedan muy pocos partidos. Y le llega como 8 goles al segundo lugar. Así que va para James Wilson. Que ha tenido una segunda mitad de temporada sensacional. El remate. Simplemente a sangre fía de James Wilson. 2 a 0. Le gana el Nottingham Forest al Crystal Palace. Y lealís. James Wilson fue el que se paró ahí en el punto penal. Y no le temblaron las piernas. Cobró muy bien. Sigue anotando goles. Como decía. Está teniendo un cierre de temporada espectacular. James Wilson. 12 goles en la campaña. Si llegan ofertas por Dan Ings. Es el máximo goleador. Posiblemente no vayamos por un delantero. Porque está James Wilson. Pero yo de preferencia no me gustaría dejar ir a Danny Ings. Eso ya lo discutiremos en el siguiente episodio. Porque también lealís. Se los voy avisando desde ahorita. He decidido no hacer en esta temporada. Posiblemente en la cuarta sí lo volvamos a hacer. Mientras vemos que ganamos. He decidido no entregar los premios al mejor jugador de la temporada. Al mejor jugador joven. Porque pienso que no hubo muchos cambios. A comparación a la temporada 2. Y así creo que la verdad. Creo que el mejor jugador joven se lo hubiera ganado James Wilson. El mejor jugador pues Danny Ings. Y el mejor gol posiblemente el que vimos en el episodio pasado de Ryan Gold. Así que dije mejor nos esperamos a la temporada número 4. Si ya es la 4. Y porque lo más probable lealís youtubers. Es que el objetivo máximo va a ser ganar la Champions League. Y vamos a ir por jugadores bombazos en el mercado. Y me van a dar muy poco dinero lo más seguro. Porque el Nottingham Forest no entiendo por qué. Aunque nos vaya muy bien nos dan muy poco dinero. Pero ya veremos quién se va. A quién vendemos. Todo eso lo discutiremos en el siguiente episodio de la list. Por lo pronto ya les voy dando un adelanto de eso. Mientras vemos este informe. Para que vean las estadísticas de la temporada de los jugadores. Delis González ha progresado muchísimo. Pero creo que no ha tenido mucho impacto en el equipo. Y puede ser uno de los jugadores que se podría ir para que nos dejen un poco de dinero. Pero seguramente también se vaya a Larsen, Scott Sinclair. Vamos a ver. Me han dicho que debería ceder a los jugadores que no progresan. Para que su progresión regrese a la normalidad. Pero vamos a ver si eso funciona. Vemos que Ryan Gold también ha tenido un avance muy notable. Y los jugadores de la cantera también posiblemente. Si no se han cedido se van a ir vendidos. Tal vez solo se quede Baquela. Lo más probable es que Baquela. Y no sé si por ahí Oli Brodkett. Que está llamando la atención de muchos clubes. Y... ¿Qué? 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 El Hamburgo. Los likes en mis residuos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de la actividad del canal. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que este es el episodio final. Lales y youtuberos con el Hamburgo. Nos despedimos. Henry Valdez.